¿Quieres escalar tu negocio de elaboración y decoración de galletas? Con el Masterclass, aprende a crear irresistibles galletas decoradas con Royal Easing, encontrarás el paso a paso para la creación de este bello arte y conocerás desde los ingredientes, materiales, armados, decoración y hasta la comercialización de este magnífico talento. Adquiera este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Gracias.